¿Qué pasa con el paletudo este que no funciona? No funciona, señor, porque... No, 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 le explico, señor, no funciona, le explico científicamente, porque ha entrado en cortocircuito la primera docena, por lo tanto ha hecho saltar una fase de la trifásica, señor, y entonces tenemos luz, pero no tenemos ascensor. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Haga funcionar esto, por favor, porque el calor que hay acá no se banca. Además, le pedí que me mandara, mire lo que es esto, mire con lo que me estoy amaricando, le pedí que me mandara una pantalla. ¿Qué soy? ¿El director de una agencia o no las flores? Lo que pasa, señor, es que los operarios suplentes también están haciendo su service, diseminados por ahí, señor. Bueno, voy a enseñarle cómo se maneja esto, o sea, cómo se maneja el robot, robolubo, señor, por el control remoto. ¿De qué se ríe? Bueno, sencillamente, señor, usted me hace acordar aquello que dice, ¡ay, ay, 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 qué trabajo nos manda el señor! ¿Va a terminar de decir ganzada de la nata? ¿Me enseña, por favor, cómo se opera el sistema este del lavarropa centrífeo que tiene? Very simple, señor, o sea, muy simple. Con este botón va para atrás, con este botón va para adelante, con este botón gira a la izquierda, con este botón gira a la derecha. Ojo, no apriete por ninguna razón este, porque este es el replay, señor, y cuando se aprieta el replay, el robot se traba, señor. Sostenga y recuerde las indicaciones. Este no, porque es para replay, repite.